Hola Aries, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura del mes de noviembre para saber solamente sobre tu expareja. Aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo, Aries. Te doy esta información por si no te resuena tanto el video. Es normal, puede pasar, recuerda que es general. Vayas a ver el video de tu signo lunar y de tu Ascendente si te lo sabes. Por ahí tienes más información. Vamos a ocupar al final para ver si la persona se acerca una carta o dos del Oráculo de Los Ángeles del Romance para ti. Te pido que pienses en esa expareja. Puede haber sido un noviazgo, pueden haber sido amantes, pueden haber sido amistad con derecho, matrimonio, no importa. Hombre o mujer, no importa el tiempo que ya terminaste con la persona. No es necesariamente tu último ex, es en el cual tú vayas a pensar ahora. ¿Bien? ¿Comenzamos? Aries. Te recuerdo que rige desde el 10 de noviembre al 10 de diciembre esta lectura. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está ese ex, Aries? ¿En qué anda? Lo que me quieran mostrar las cartas para ti. Ahora, con respecto a ti, ¿te piensa? ¿Te va a estar pensando este ex? ¿Y de qué manera? ¿Qué siente por ti esta persona? ¿Qué va a estar sintiendo por ti? ¿Y qué va a hacer? ¿Ok? Si eres nuevo en mi canal, ya sabrás que divido en dos grandes grupos. El primero es para los que sí tienen contacto. ¿Por qué? Porque tienen hijos, trabajan juntos, estudian, quedamos como amigos, nos quedó un tema X pendiente. ¿Ok? Vamos a ver qué va a hacer esta persona respecto a ti. Y me refiero a una movida más amorosa, a eso. Y el segundo grupo, lógicamente, los que no tienen ningún tipo de contacto. ¿Qué va a hacer este ex respecto a ti este mes, Aries? Ok. Complementamos entonces con el Tarot Rider. La energía principal de tu ex es el Rey de Campanillas. Inmediatamente ya me hace referencia a los signos de Tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. En Sol, Luna o Ascendente, Aries. Vamos a ver cómo va a estar esta persona. Recordándote, definitivamente, pero cambiando. Veo que esta persona va a estar en un proceso de alquimia interior este mes. Enfocando toda su energía, todas sus fuerzas en proyectos. Tal vez proyectos laborales, tal vez proyectos de trabajo. Cosas que le ilusionan. Va a estar en eso. Creo que va a tener una alta actividad a nivel de pensamiento. Va a estar ahí. Con miles de cosas. Puestas en su foco, en su mente. Pero a ti, me aparece acá la referencia del signo Aries. Viste, te va a estar pensando definitivamente. Es como que no te puede soltar esta persona. Independiente de lo que vaya saliendo acá. Es como que va a estar este mes con tu energía ahí muy presente. Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver si le va a dar curso o no. Ok. Vamos a ver su mente. ¿Te piensa? ¿Y de qué manera te va a estar pensando esta persona? Sí, Aries. No sé por qué dije Pisis. Bueno, debe haber algún ex por ahí que sea Pisis, ¿no? Acá me aparece nuevamente la energía de Virgo. Ya habíamos nombrado las de Tierra. Y se me integran las de Fuego. Otro Aries puede ser un Sagi o un Leo. Sí, esta persona te va a estar pensando definitivamente, Aries. Va a sentir tu ausencia. Pero creo que va a tratar de llenarse de cosas. Quizás va a tratar de abrirse a alguien más. Aunque no veo que se quiera abrir a alguien más. Pero va a haber más personas alrededor. Por lo menos pretendiendo a este hombre o a esta mujer. Aries. Pero el ermitaño me habla de esa sensación de cómo estará Aries, cómo lo estará llevando, en qué andará, ya debe andar con otra persona. Y creo que cuando piensa en ti esta persona, se le gatilla, se le dispara el deseo, el fuego, la pasión que tú significas. ¿Ves? Me aparece inmediatamente. Preguntamos por él o ella de forma individual, sin conectar contigo todavía y me apareces. Entonces, sí, hay un proceso profundo acá de reflexión de este ex con respecto a ti, a ustedes, a cómo manejaron los temas, a cómo se fueron distanciando, a cómo pelearon. Porque veo que quizás acá una de las partes al menos se enojó mucho por algo, por A o B. No estamos queriendo ver los motivos de la ruptura. Tú lo sabes solamente, Aries. Pero creo que lo va a manejar muy adentro. Es una persona que yo creo que tiene mucho orgullo. Es una persona que no tiende a exteriorizar mucho lo que le sucede. ¿Ok? Así lo veo. Vamos a ver qué siente por ti y qué va a estar sintiendo por ti este mes. El globo. Vamos a ver. Este Aries, solo un ascendente, ¿qué siente por Aries? ¿Qué va a sentir? ¿Qué siente? Ok. Esta persona te quiere, Aries. Esta persona te quiere. Esta persona en algún momento se ilusionó un montón contigo. O se dio cuenta de la potencia que a lo mejor tenían ustedes dos como potencial pareja. Es como que se imaginaba. Tú dentro de su mundo y viceversa. Yo creo que quería esto, algo lindo, que resultara bien. Pero creo que acá la forma en que manejaban los tiempos de una de las partes era muy lento respecto a la otra. Creo que había una parte que estaba muy entusiasmada, ponía mucho fuego, mucha energía. Y la otra no tanto. Tú ve ahí donde te aprieta el zapato, Aries. ¿Ok? Pero creo que esta persona te quiere muchísimo y tal vez está hasta sintiéndose enamorada de ti. Es muy fuerte. Porque pensar acá, Aries, este arquetipo que te representa a ti, y abajo está la muerte. O sea, es como que quiere matar esto. Pero no la muerte literal, descuida. No te asustes, Aries. Es quiere trascenderte, quiere hacer una alquimia interior a esta persona. Porque sabe que no va a ser fácil soltarte, soltar tu recuerdo, soltar el cariño, soltar... Yo veo acá más que un te quiero mucho. Yo siento que esta persona se estaba ilusionando hasta enamorándose de ti. Y tal vez no sabe cómo manejarlo en su interior. No tiene idea, por momentos, cómo manejar esto que me pasó con este Aries. Porque veo que es algo, es una conexión que se hizo entre ustedes, que requirió un tiempo, que requirió un proceso para este personaje, este hombre o mujer. Pero creo que ahora está enfocado en tratar de cambiar este chip interior y decir, bueno... Tendré que empezar a mirarlo como amigo, como amiga. Repito, independiente que te hayan dejado o que hayas dejado, Aries. No importa si te hicieron sufrir o tú hiciste sufrir. Si importa, más vale. Pero lo que le pasa en el corazón, viste, que no pasa por el sedazo de la mente, esta es como la emoción pura que le pasa contigo. Son cartas bastante fuertes de sentimiento hacia ti. Esta persona tuya ya tienes un lugar en su mundo. Independiente que ya no sean nada. Te lo digo. Por eso se ve esa cosa como de tristeza. Pero que creo que esta persona va a gestionar, ser su propio terapeuta este mes y de balancearse, de buscar un equilibrio. Creo que se va a refugiar también en lo que son sus amistades. En decir, o autoconvencerse. No, si con Aries no pasa nada. No podíamos nunca llegar a acuerdos. ¿Ves? Aries, mejor lo dejamos en el rincón de las amistades. Creo que esta persona podría incluso hasta llegar a soñar contigo, Aries. Creo que atesora mucho los momentos lindos que ustedes vivieron en donde sabe que quizás sembró dentro de él o ella o dentro de ti también esa semilla de habrá un futuro acá, encontraré la felicidad acá, me gustaría encontrar la felicidad, enamorarme profundamente acá. Estas son esas separaciones que pasan a veces, que hay cariño y que por A o B se distanciaron. En algunos casos puede ser problemas de celo, en otros problemas de no lograr entregar lo mismo que el otro, no expresar tanto, omitir, no decir todo. Explotar, pelear. ¿Ves? Ve tú, ve tú tu caso. Pero acá hay cariño fuerte, Aries. Me enganchó esa energía. No te digo que todos estén en esta misma situación, pero está muy fuerte. Sí. Te quieren, Aries. Vamos a ver el grupo de los que sí tiene contacto. ¿Ok? Ya no somos pareja, pero tenemos algo en común. Trabajo, hijos, estudio, etcétera, que nos convoca a tener que hablar. Vamos a ver qué va a hacer ese ex Aries contigo este mes. ¿Se acerca de manera romántica o no? Vamos a ver. Ok. A pesar de que esta persona tiene sentimientos por ti, uno de corazones me lo está diciendo, creo que especialmente este mes le está tomando el gustito a lo que es su libertad, su independencia de este lazo. Recuerda, con contacto. Veo que esta persona puede ya estar conectando con alguien más, tener otra pareja. No veo nada súper importante o estable, pero sí aventuras, conocer a alguien, empezar a salir, cosas así. Integrar a su mundo a alguien nuevo, una energía nueva, me parece. Sobre todo acá si tu ex es sagitario o signos de agua. Marca muy fuerte esa energía. Cáncer. Pisces. Scorpio también podría ser. Sí. Ok. Pero yo no veo que haga ese acercamiento para decirte, hey, Aries, arreglemos esto. Es como que va a dejar este cariño fuerte. Sobre todo si ustedes tuvieron familia. Lo va a dejar en un baúl, escondidito. En esa grieta de dolor que se causó y como que la quiere tapar, le quiere poner una curita y que no aparezca, que no salga. Entonces yo sigo mi vida, hago la mía. Y es como que naturalizó, normalizó el dolor causado. Y no veo ese acercamiento. No lo veo. Bien. Ahora, como tú conoces a esta persona, Aries, afina la mirada, obsérvala. Sea hombre o mujer, te vas a dar cuenta que le duele todavía tu ausencia. Le duele un montón. Pero no creo que se atreva. Porque tal vez puede ser tú, Aries, que también ya estés rodeado de alguien más. Entonces esta persona tampoco quiere interferir. No quiere causar daño. No quiere recibir de vuelta un no. Un rechazo. Un no te quiero en mi mundo, en mi vida. ¿Ves? Creo que no soportaría de vuelta otro golpe. En el corazón. Vamos a sacar una carta, Aries. Por estos ex del grupo que sí tienen contacto. 10 de noviembre, 10 de diciembre. ¿Qué le dicen a los Aries? Acerca de este ex, por favor. Un mensaje. Ok. Aparece la carta. De jugueteo acá. Si tú, Aries, estás en este grupo y quieres recapturar el romance con este ex. Te dice, permítete. Permítete conectar con esa energía de cuando ustedes recién se conocieron. Ustedes ya tienen contacto. Entonces, ¿qué hacían al principio? Reían. No habían heridas. No habían traiciones. No habían mentiras. No había el temor. Entonces, coquetea. Juguetea con esta persona. Obviamente, de forma bastante sutil. Esta persona te conoce. Entonces, tú sácale sonrisas. Para que quizás, esta persona, si es del grupo que le da miedo y no quiere acercarse, por miedo al rechazo también puede ser, hazle saber, dale una señal. Que se entere esta persona quizás de tu interés. Y no de forma directa de, ¿qué pasó? Quiero volver. No, no, no. reír, disfrutar de vuelta. Que sepa que contigo se puede divertir de vuelta. Aries. Que puede permitirse fluir. Empezar a brillar de vuelta. Porque la persona que eras tú y la persona que es este ex han cambiado. No son los mismos que se conocieron. Por eso es como que hay que empezar de foja cero si quieres empezar quizás a sanar este lazo. De a poco. Dale una ayudada. ¿Bien? Quizás no este sea el mes para que vuelva. Pero te están dando información. Que esta persona está súper herida. Y esta persona te quiere muchísimo. Yo creo que más de lo que tú crees, Aries. Pero lo esconde, ojo. De una forma magistral, te lo diría yo. Vamos al segundo grupo. Aquellos que terminaron y no hay contacto. La muerte. Acá. ¿Ves? La muerte. La misma carta. Veamos. ¿Qué va a ser el ex de Aries? Solo un ascendente. Ex de Aries. Sin contacto con él. Con ella. Respecto. Este mes lo va a buscar. Vas a buscar a Aries. Vamos a ver. Aries. Esta persona te quiere mucho. Yo creo que hay muchos que están enamorados. Repito. Independiente del daño causado. Pero. Como está la muerte acá arriba. Esta persona. Por mucho que le duela. Yo creo que va a dejar pasar a propósito. Gran parte de este mes. Recuerda que esta lectura es del 10 de noviembre. Al 10 de diciembre. Entonces. El periodo de esta lectura. Yo creo que quizás no haya contacto. Puede que para un grupo sea al final de este periodo. O pase un poquito más. Para diciembre. En donde esta persona quizás. Si te bloqueó. Si se alejó. Te dijo algo feo. Cualquier cosa. Creo que va a levantar bloqueo. Creo que quizás. Te va a dar a entender que estoy acá. Pero de una forma. Más pasiva. Pienso yo. Es como que va a esperar. A ver si tú le hablas. Aries. Creo que esta persona está luchando en su interior. Por hacerse independiente de este lazo. Hacerse independiente de ti. Acá me habla de vuelta muy fuerte. Energías de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Y energías de aire. Géminis, Libra, Acuario. Sobre todo en esos grupos. Veo mucho cariño. Amor. Incluso. Amor. Aries. Pero. Han pasado cosas. Que es como. Para qué. Me apuro en buscar a Aries. Si está todo tan fresco. Las heridas tan recientes quizás. Mejor que pase el tiempo. Dejando a Cronos que haga su. Su tarea. No hay una idea. Pero sí se va a abrir esta ventana. ¿Ya? Aunque va a esperar. Va a observar. A ver si tú te comunicas. Si no lo haces. Si no lo haces. Obviamente. Yo creo que esta persona igual lo va a hacer. Pero repito. Puede ser que sea un poquito más de un mes. ¿Ya? Lo que dura esta lectura. Pero. Esta persona. Se ilusiona mucho contigo. Creo que acá hay temas de comunicación. Entre ustedes. Tema de concreciones. Y eso de saber que no te necesito. Pero como te quisiera tener en mi mundo. Y los orgullos. Y a veces grandes historias. En potencia de amor. No siguen siendo escritas. Por todo esto que pasa. Wow. Aries. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. Respecto a este ex. Sin contacto. Que se ve que va a abrir la ventana. Para la comunicación. Más tarde que temprano. Pero la abre. Vamos a ver. Qué te dicen. Me aparece la primera carta. Deja que tus amigos te ayuden. Ok. Yo creo que va a ir. Como esa sensación de. Está bien. Quiero ver cómo está. Simplemente porque te tengo una estima. Un cariño. Creo que le va a bajar el perfil. A lo que siente por ti. Y ofrecerte su amistad. Es posible que. Parta. Que esa sea la ventana. La primera bandera de paz. Que pueda. Alzar esta persona. Respecto a ti. Cuando haya este contacto. Ahora. Ojo. Te dice acá. Con las señales. Aries. Si ustedes estaban en una relación difícil. Densa. Que se ponía. Viste que no se ponían. De acuerdo. Te dice. Ojo con. Inmediatamente. Irte a la luna de miel. En el sentido de. El arranque pasional. Porque veo mucha pasión. Es como un magnetismo. Entre ustedes dos. Súper fuerte. Aries. Y te dice. Ojo. Ya. Hay señales. No vayas a caer de vuelta en un loop. No vayan a hacer de vuelta lo mismo. Bien. Para que. Empieces a cultivar mejor esta energía. Primero. Conoce a esta persona. ¿Sabes quién es? Aries. La conoces completamente. Esta persona te conoce completamente a ti. Por eso. Antes de. Poder retomar. Porque repito. Esta persona te quiere. Mucho. Y creo que te quiere para. Para bien. Para proyectar. Para crear. Para estar bien. Para ser felices. Pero pon ojo. Porque por ahí. Si ustedes ya se habían acostumbrado. A tener. Este comportamiento. Cíclico. Un poquito. Tóxico. Por decirlo así. Puede que hay una tendencia. En que de vuelta lo mismo. La recurrencia. Quizás hay que cambiar estrategia. Aries. Esta no es una separación. Por falta de amor. No. No. Definitivamente no. Uf. Qué intenso. Aries como tú. Te dejo un abrazo. Si necesitas una lectura profunda. Privada. Escríbeme. Tardospierta. Arroba. Gmail.com Con gusto. Te mando información. Precios. Duraciones. ¿Te parece? Te dejo mi Instagram. Si te gustó el video. Bienvenido a tu like. Leo todos los comentarios. Y si eres nuevo en el canal. Bienvenido Aries.